Sí fue un mal tino por parte del grupo parlamentario de Morena haber desaparecido el INADEM. Le están cortando los sueños a miles de jóvenes, a miles de jóvenes que querían obviamente concretarlo vía todas las prestaciones y vía todas las oportunidades que se daban y no solamente quedaba en cumplir un sueño sino en la generación de empleo que tanto se necesita en este momento en México. Y decirles también que me opuse determinantemente a que el INADEM desapareciera igual que al Consejo de Promoción Turística porque no es posible que el gobierno no pueda tener una alternativa de la promoción en México. En cinco años logramos que del número 15 pasar al número sexto mundial y cayó en seis meses al séptimo y el secretario de Turismo Federal dice que vamos a caer en el noveno o décimo terminando el año. Eso es un despropósito. El que no promueve no vende. Y no estamos promoviendo Acapulco, Siguatanejo, Taxco, Costa Chica, Costa Grande. No estamos promoviendo Cancún, Los Cabos. Eso es muy grave porque el recurso que se tiene de un impuesto de los visitantes extranjeros pues no se aplica en la promoción. Se está yendo al Tren Maya, se está yendo a otras prioridades del Ejecutivo Federal pero desgraciadamente no a la promoción turística. Gracias. 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 Gracias.